¡Golpe a Golpe! 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 Seguimos en la hermosa provincia de Mendoza, nos metemos ahora en las calles del barrio Cementista, en Las Heras, continuamos con la vida y conociendo a Daniel Tatú Brizuela. Ser mamá de Daniel Tatú Brizuela para mí es un orgullo. Siempre ha sido un orgullo él. Es un orgullo muy grande. Él lo ha representado a toda la Argentina. Mada Mendoza. Es algo que no se puede explicar, lo que uno siente de una madre. Él ha sido siempre mi ídolo, o sea, para mí es lo mejor. O sea, a mí siempre me encantó esto, así que me gustó que él siguiera y tuviera esa carrera en ese deporte. Es amigo, es buena persona. No es porque sea mi hijo, pero es así totalmente. A pesar de que es un amigo, es un ídolo para mí. Es un referente del boxeo y hemos compartido muchísimas cosas juntos durante muchísimos años. De la parte donde hemos andado en la calle, que hemos pasado por varias circunstancias difíciles en altibajos. Hemos andado muy bien y hemos caído y mutuamente siempre nos hemos dado una mano. La verdad que, como amigo, el corazón que tiene es muy grande. Andamos perdidos, andamos peleando, perdidos en alcohol. Nos cantaba salir, hacíamos daño, hacíamos daño. Terminamos presos en cada comisaría. Cada vez que nos juntábamos, comentamos nuestras aventuras que hemos tenido y la verdad que por ahí decimos cómo estamos caminando y él cómo está arriba de un ring. Es como vivir, yo por ahí, cuando hablamos con él, es como cruzar la línea de lo prohibido. Si jugás con una 38 o si jugás a este juego, vos sabés las circunstancias a que te limitas. Entonces, yo creo que cuando llegas a ese estilo de tu vida, que llegas a un punto, hace clic y ahí hace el cambio. El clic también que hizo eso fue mucho creer en Dios. Fue a llevarlo a él a la iglesia, a escuchar la palabra del Señor. La verdad que eso también le hizo un clic a él. Y la verdad que toda la gente que opinó de él o de su estado físico y todo lo demás, lo va a ver reflejado esta noche. Es poco futuro en el bloqueo porque es muy cortita la trayectoria. Por eso yo le digo a él que en esto ahora ya le han dado una posibilidad, entonces que él arranque y diga, bueno, este es mi futuro y este es mi chance. Entonces que le meta todo a full a ese momento, cosa que él tenga un buen pasar, porque no hay otro. Yo le deseo todo lo mejor, que llegue muy lejos, que él tenga a su familia bien, a sus hijos. Siempre hemos estado todos ahí pendientes de él y todos unidos y dándole fuerza a él. Es lo más grande que tenemos. Nosotros lo tenemos como si lo tuviéramos en una nube a él. Es explicable lo que es para nosotros. Hablábamos y decíamos que todo tiene su palabra en golpe a golpe. Promotores, boxeadores, técnicos. Es ahora el turno de Mario Margossián, promotor de boxeo casi de casualidad. Él nos va a contar su historia después de la pausa. Espérenos. Seguimos con la vida de Daniel Tatu Brizuela, el que fuera olímpico en Atenas 2004, el que arrancara como una gran promesa en el boxeo argentino, que se fue quedando por distintas circunstancias, que seguramente les va a comentar, y que quieren reencauzar su carrera. Hola, ¿cómo anda? Bien, ¿y vos? Bien. Bueno, vení a hacerme un cortecito. Bueno, ¿cómo no? El mismo corte que me hizo la otra vuelta. De acuerdo. ¿Cómo estamos preparados para esta noche? Bien, bien. ¿Hasta noche? 10 puntos. Esta noche... Y esta noche esperó por el título latín. Mirá para atrás hay una dormida. Cuando sube a la forma que esté, ¿eh? Esté gordo, esté flaco, esté entrenado o no esté entrenado. Grisuela tiene el don de hacer fácil lo difícil. Es un tipo que está prendido en la corta distancia y da un paso atrás, él es derecho, ¿sí? Da un paso atrás y te cambia la guardia a zurdo, ¿sí? Y te desconcierta. Una anécdota, cuando Pedrero, Grisuela y Carrasco convivían en el Luis Ángel Firpo. Por ahí el ambiente se cortaba con una tijera cuando estaban los tres juntos. Y Grisuela es tan vivo al momento de boxear que sabía o sabe que Carrasco, vos lo haces pasar dos veces, o le finteás o le bloqueás con una mano así, un golpe, se vuelve loco. Entonces, logró que Carrasco se volviera loco y cuando Carrasco estaba en el afán de querer arrancarle la cabeza en medio de un guanteo, cuando no tendría que haber pasado, el boomer termina enroscado en las cuerdas, Grisuela pasa y le toca la cabeza. ¿Para qué? Se volvió loco Carrasco. Después sube Pedrero y pasa algo similar. Entonces, cuando Pedrero hace eso mismo con Carrasco, terminan a las patadas dentro del rino. O sea, era una lucha de egos constante dentro del gimnasio donde Brizuela era el más sumiso y el de perfil más bajo. Daniel para esta pelea ha hecho un clic. Es un clic evidente porque después de la fractura de mandíbula, tras el empate con Gustavo Bermúdez hace seis meses atrás, tenía que hacer un clic forzado. He tenido varios tropezones en la parte deportista, por entrenarme mal. Antes yo me entrenaba una semana, dos semanas, y iba y peleaba. Y yo estaba confiado por las condiciones que tengo yo, iba confiado. Y por una vuelta por ir así, perdí el título latino con Dorrego. Fue muy mal entrenado. Le costó muchísimo dar el peso. Y en el primer round, después de un cross potente de metralleta a la cien, se desploma y lo tuvieron que levantar entre tres personas. La segunda vez que fui mal, me quebraron la mandíbula de una piña. Apenas caí yo, se me cruzó la pelea de Dorrego. Otra vez no, dije. Otra vez por nocao no. Y me paré, me paré. Estaba medio perdido, pero me paré. Seguí largando, seguí largando y a mí me quedó un gustito amargo. Bueno, el otro Bermúdez estaba contento porque creía que iba a perder y le dieron un empate. Puso rechocho. Pero yo voy a volver a pelear con él y le voy a demostrar que a mí no me agarró como yo tengo que estar. Y a Dorrego también lo voy a agarrar. Prepárese para boxeo cine VIP. Nadie podrá vencerme. Ya se viene. Pero antes, lo prometido. Parte uno, la charla con uno de los promotores del boxeo argentino, Mario Margociano. ¿A qué te dedicabas antes de meterte en el boxeo? Uff, trabajé de todo en mi vida, así que estoy bastante fogeado. De todo, hice de todo. Lo que más tiempo tuve fue un negocio de repuesto a automotor que como 17 años. Y después de otros trabajos, recalé en el boxeo. ¿Cuánto haces que estás ya en el boxeo? 12 años. ¿Y en algún momento te replanteaste, te arrepentiste? Arrepentirme no, pero uno tiene sinsabores, tiene cosas que lo ponen muy contento, muy feliz y también tiene sinsabores. Bueno, son momentos y momentos como en todos los trabajos, como en todas las actividades que las personas tienen. El boxeo es vibrante, no te lo podés sacar de las venas porque te lleva a emociones muy fuertes, siempre. ¿En algún momento pensaste que ibas a estar dentro del ambiente del boxeo? Bueno, me conoces hace mucho tiempo. Yo iba a ver boxeo de toda la vida, siempre fui a ver y me atraía mucho. Hay algo en la esencia de cada uno que lo emparenta con lo que hace. Además del fútbol, ¿no? Además del fútbol, además del fútbol. Pero siempre tuve la beta esa de ver boxeo y poco a poco uno se va metiendo y se enamora y ahí queda. ¿Definís al boxeador? ¿Ya tenés una definición de cómo es el boxeador? Bueno, como todas las personas, hay de todo tipo. Yo no creo que el boxeador sea de una sola manera, es la esencia de la persona y lo demuestra con su arte arriba del ring y en su comportamiento. Todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles y los boxeadores son todos únicos e irrepetibles. No creo que estén cortados todos por la misma tijera. ¿Te considerás un tipo complicado? No, todo lo contrario. Al contrario, yo creo que se vive en un ambiente muy complicado, muy, muy complicado. ¿Por qué tuviste problemas con mucha gente dentro del ambiente del boxeo? Yo tuve problemas. A ver, ¿Zacarías, Alberto? ¿Quién no tuvo problemas? Para dejarme que siga. Alberto Zacarías, buena respuesta, inteligente y rápida, sagaz. Alberto Zacarías, Ovaldo Rivero, por eso digo todos, estoy nombrando. Ovaldo Rivero, últimamente ahora con Turci, el chino Maidana, el salvaje Pereira, me estabas diciendo recién. Yo tenía un rumor, pero me lo confirmás, el salvaje Pereira. Por eso digo, dentro del ambiente, mirá, te estoy nombrando un técnico, un promotor, dos boxeadores y por ahí me queda alguno más, cuando ahora lo recuerdo. Pero si agarrás a cada persona que está en el ambiente, tiene muchísimos más conflictos que los que tengo yo. Es un ambiente conflictivo, porque chocan los intereses y no siempre la gente respeta lo que le corresponde a cada uno. Y bueno, es una constante, uno enfrenta intereses constantemente. Esta es la revista Rinsayla que escribe Carlos Ilusta, que sale mensualmente, en la cual Mario Margosian explicó los motivos por los cuales tenía el problema con Maidana y también contestó después Celastián con Turci. No es el momento de decirla, simplemente estamos diciendo que salió este mes y aprovechamos para decirlo, cortamos un poquito el diálogo con Margosian, con Mario, para decir que salió una muy buena nota hablando de los tres mejores boxeadores del momento. El Pacman, Manny Pacquiao, Freud Mayweather y Maravilla Martínez. Para opinar seguramente y votar quién es el mejor de los tres en este momento. ¿Para vos? Para mí Pacquiao. ¿Y después? Y Maravilla. Maravilla. Y después Mayweather. Sí, Mayweather a lo mejor es el que más le puede ganar a todos, pero a gusto personal, Pacquiao. Yo prendo el televisor si está Pacquiao. ¿Alguna vez le escuché decir a un prestigioso periodista que es un Mike Tyson chiquito? Sí, yo creo que Pacquiao va a... ¿Escuchaste lo que te dije? Sí, sí, sí. La manera de pelear. Sí, sí. Yo creo que Pacquiao, por el temperamento, por el espíritu, va a quedar en la historia. Es un boxeador, si vos querés un gladiador, ahí lo tenés. ¿Tienes que aprender a reaccionar de otra manera que va contra tus principios dentro precisamente de este ambiente que me estás diciendo? Sí, es así. Es así. Es un trabajo y uno tiene que ir adaptándose a las normas, a las formas, pero cada uno siempre en esencia es lo mismo. Siempre el ser humano esencialmente lo mismo. El que es malo es malo, el que es pendenciero es pendenciero, el que es así y reacciona habitualmente como es. Puede ser que vayas modificando al tiempo algunas cosas, pero en general uno es como es esencialmente, ¿no? Y la gente sabe, los que están en el ambiente saben como es cada uno. Uno es uno de los grandes amigos que me dio no solamente el boxeo sino la vida, Norberto Titilongo, nacido en Chacabuco. Allí empecé mi carrera profesional como relator. ¿Cómo olvidarlo? El otro, uno de los alumnos preferidos que tengo en la escuela de Mercedes, nació en Mercedes igual que Obaldo Príncipe, trabaja en la capital federal. Los dos tienen la misma pasión, el boxeo. Uno es el pasado, Titilongo. El otro es el presente, Martín Perasso. Esta charla imperdible en Golpe a Golpe. Yo iba al Luna Park y cubría las peleas para LT36 Radio Chacabuco. Me acuerdo, mira, iba con un grabador así, era. No te exagero nada. Y bueno, ahí empezó Walter a trabajar en Radio Chacabuco y esa fue la primera experiencia que tuvimos trabajando juntos en Radio Chacabuco y eso fue más o menos en cercanías del Mundial 78. Yo soy de la ciudad de Mercedes, a 100 kilómetros de Capital Federal y Walter Nelson y Facundo Quiroga pusieron una escuela en la ciudad de Mercedes. Y ahí empecé a estudiar. Creo que aquellos que venimos del interior tenemos una posibilidad que no tienen por ahí los pibes que estudian en Capital, que es el medio chico, el de curtirse, el de probar, el de equivocarse en medios que no son tan populares y que nos permiten hacernos más relatores. El boxeo en esa época era un poco más competitivo que hoy. Te explico por qué. En ese momento en el país, en muchas categorías, por ejemplo en la categoría Walter, en los 66 kilos, había un campeón, 10 boxeadores que estaban del primero al décimo, había boxeadores que estaban clasificados hasta el lugar 30, 31, que se llamaban primera y segunda serie. Se diversificaba mucho el tema de los rivales. Se te caía un rival y podías poner otro, y quedate tranquilo que la pelea se hacía interesante igual. Hoy, no hablemos de calidad. Yo te digo, en cantidad, antes había muchísimos boxeadores y eso hacía que las veladas se hagan más interesantes y además de interesantes, que era normal llegar al Luna Park y en el bar Rinsay, que quedaba sobre la calle Bullard, vos podés opinar de una pelea, antes de la pelea, la previa que le llamábamos. Era el sábado a la noche que los diarios, fijate vos lo importante que era el boxeo, que los diarios esperaban que termine el Luna Park para cerrar las ediciones del día domingo. Yo tengo dos grandes referentes, uno Walter Nelson y otro Valdo Principi. Uno, sin copiarlos, tiene que tomarlo mejor, que simular y que fijarse cuándo aceleran, cuándo hacen un silencio, cuándo levantan la voz. Yo creo que, principalmente, un relator debe ser correcto y no debe perderse nada de lo que pasa. O sea, no lo deben agarrar imprevisto a la hora de relatar. Si se viene el knockout, uno tiene que relatar el knockout. Debe tratar de mandar en la transmisión, de tener conducción. Yo sé que no soy un especialista de boxeo todavía, pero sí trato de aprender, de hablar con los entrenadores, de tener mucho respeto con la gente que hace mucho tiempo que está en esto. Me di cuenta, fundamentalmente, que relatar un partido de fútbol o relatar una pelea de boxeo están a la misma altura. Vamos a ir a la pausa con los nuevos amigos que tenemos, en la parte comercial, en Golpe a Golpe, la gente de Macro, la gente del Cañón, ahí en Avenida Pavón, con José Beraldi a la cabeza. Enseguida venimos. Nos metemos en la preparación de Tatu Brizuela para su pelea frente a Julio César Ruiz, que es en el Estadio Polimeli. Usted podrá apreciar un estadio mítico donde se entrenó Tatu Brizuela para esta pelea en Mendoza, el de la Federación Mendocina de Boxeros. Por allí pasaron Carlos Aros y Lilo Gil, Nicolino Loche. Incluso los va a ver de fondo entrenando al actual campeón del mundo, Juan Carlos Rebeco. El Tatu es estilista, tiene el boxeo elegante, vistoso, es el boxeador talentoso nato, ese que se le llama privilegiado porque le salen visteos y cinturas que uno puede estar años practicándolo y no le va a salir. Si el Tatu le pone todo su trabajo al entrenamiento, es un campeón seguro, pero por mucho tiempo. Genéticamente viene con ese don, inclusive mucha gente, él ha sido muy bueno para lo que es fútbol. Yo no sabía si meterlo en escuela de fútbol o meterlo en boxeo. Y de última él eligió, chiquito y todo, bueno, a él le gustó más esto. Daniel Brizuela es una persona sumamente sencilla, muy humilde, una persona que sabe valorar ampliamente lo que uno le da. Daniel viene de una lesión importante desde hace seis meses que no podía pelear y eso lo ha llevado un poco a retractarse, a estar atento en el ring, a no regalar nada. Por eso surgió mucha polémica de por qué le faltó golpe, le faltó continuidad en la pelea anterior. Y en esta pelea se ha venido preparando continuamente y eso es lo que es la receta de todo un boxeador que quiere llegar arriba, es la disciplina y la continuidad. Tattoo es un fenómeno, un fuera de serie, está en la misma, digamos, categoría de cotón. Son chicos que se puede trabajar tranquilos, bien, responsables, entonces se simplifica todo. Cuando por primera vez lo llevamos como técnico de la selección mendocina a Buenos Aires, él tenía que dar el peso a las siete de la mañana en el Senar, campeonato argentino, y se había perdido Brizuela. Se había perdido Brizuela y no lo encontramos. ¿Y dónde lo encontramos? En el armario de la habitación comiéndose una banana con una manzana. Por supuesto se pasó 600 gramos, lo tuvimos que hacer bajar. Él sabe sus virtudes y sus defectos. Entonces es un chico que es muy tranquilo y tiene mucha experiencia para subir al ring. Yo creo que va a tener una pelea dura, una pelea importante por las condiciones del rival. Que bueno, son cosas que tienen que ir, si quieren llegar a más, tienen que irlas sorteando y tienen que hacer una buena pelea. Creo que va a ser una muy buena pelea. Es un fenómeno, por ahí difícil de explicar Brizuela, porque si está bien de la cabeza y no está bien entrenado, pese a eso, Brizuela brilla arriba del ring. Contento de tener esta oportunidad. Sé que Mendoza tiene una muy buena escuela de boxeo. Vengo muy bien preparado y vengo a llevarme el título para mi ciudad. Sé que es lagunero. Lagunero que no trabaja continuamente en el ring. O sea, es muy pensante, muy especulador. Y eso es una de mis ventajas. Me ofendiste. Pero bueno, ahora Brizuela nunca muestra todo el boxeo que tiene. Así que lo que sí es muy lagunero, ahora en esta pelea va a salir a otra clase de pelea. Así que bueno, ahora que venís bien entrenado, puede hacer que estés bien entrenado. Así hacemos una buena pelea. 60, 500. Bien. Bien, ¿a tú? 61, 0, 0. Muy bien, muy bien. 61, 0, 0, 0. ¡Aplausos! Yo subo a pelea y subo... Lo tomo como un deporte. A divertirme al Cibercín. A divertirme y vos te divertís al Cibercín, te salen las cosas solas. Solas te salen las cosas. Esta noche tengo una chance, por el título latino, que lo quiero ganar. Y ahora que estoy bien, no hay chance de que lo pierdas. Tato era un chico que cumplimos casi tres años. Él se seleccionaba argentino. Era uno de los boxeadores con más condiciones. Ojalá que tenga suerte esta noche, pero es un boxeador con mucho futuro. Uno de los boxeadores que yo admiraba cuando estábamos en el Senar. Lo sigo admirando por la clase de gente y la clase de boxeador que es. Ojalá que tenga toda la suerte. Como dice la revista Rinside de nuestro querido amigo Carlos Irusta, aquí la tenemos, la última, el número 154. Si no recuerdo mal acá, si no estoy viendo mal. Una butaca de primera fila en el mundo del boxeo. Y aquí le agradecemos muchísimo, aquí lo podemos ver, la nota que sacó cuando recibimos el premio de FunTV de golpe a golpe. Para no perdérsela, un recordatorio de Miguel Ángel Cuello, el que fuera campeón del mundo de la categoría medio pesado. Una nota muy extensa, por momentos dramática, con la Gina Barrios, que nos habla de su presente y lo que puede llegar a ser su futuro. No es nada alentador. ¿Qué te pasa a Érica, a Érica Faría, después de su victoria? Parece que no es la misma de las primeras peleas y ella explica por qué. Una nota que se le había al Almagro Boxing Club. Fernando Alvelo, aquí uno de los técnicos jóvenes que trabaja precisamente allí. Rinside, una butaca en la primera fila del boxeo. Y hablando de primera fila del boxeo y una butaca, nos vamos a sentar en la primera fila también de la butaca de golpe a golpe, para meterlos en boxeo cine VIP. Nadie podrá vencerme. Hoy es lo que vamos a ver. Una película del año 1949. Yo no había nacido, pero la vi como Requiem para un luchador, la película que protagoniza Anthony Quinn, o como El estigma del arroyo, la vida de Rocky Graciano con Gene Cangney. Y digo todo esto porque eran películas en blanco y negro que reflejaban la vida de estos grandes boxeadores. En este caso es una ficción. Nadie podrá vencerme. Robert Ryan es el actor principal, uno de los grandes actores de la década del 50. El director Robert Wise. Aquellos que siguen permanentemente el cine lo deben recordar por una gran película. Amor sin barreras, que se estrenó aquí en la década del 60 en Buenos Aires, con la mítica Natalie Wood, desaparecida ya. George Aquiris, el actor puertorriqueño al igual que Rita Moreno. La empezamos a disfrutar junto a todos ustedes con Jordan Galicchio en Boxeo Cine VIP. ¿Cómo estás Walter? Bien, ¿estás bien? Bien. ¿Y ya preparado? ¿Trabajaste mucho? Trabajamos mucho, preparados para seguir viendo boxeo y cine en golpe a golpe. Un amigo, Axel Kuchewasky, me dijo, hay una película del año 1949 sobre el boxeo que es mi preferida. Se llama The Set Up. La traducción en Argentina es conocida como Nadie podrá vencerme. Es una película de la época que se conoce como el cine negro en los Estados Unidos, década del 40, década del 50. Y es una película metida en el mundo del boxeo, en el mundo de las peleas arregladas y boxeadores que estaban ahí, que no sabían cuál era el trasfondo de todo lo que estaba sucediendo. El boxeo actual de pronto no conoce todas estas cosas, aunque realmente a veces ocurren y nosotros no nos enteramos. Pero nos vamos a meter en la vida boxística de esta película, que tiene dos datos muy importantes. Primero el protagonista y luego el director. De gran trayectoria los dos. El protagonista habitualmente hacía películas de guerra. Robert Ryan. Y el director Robert Wise, que tiene una trayectoria realmente sensacional. ¿Arrancamos? Dale. Cine y boxeo en golpe a golpe. Generalmente los directores en esa época, en la década del 40 y del 50 en las películas de boxeo, buscaban lugares recurrentes, lugares oscuros, tenebrosos, más que restaurantes y bares, tabernas, en donde allí se trataba de armar las peleas. Está buenísimo todo esto que decís de este entorno de los años 40, 50, donde el cine se lo conoce como el cine negro. Cine noir se lo llamó en Francia. Y un poco el que marca aquella época es aquel personaje de Raymond Chandler, Philip Marlowe, el detective. Chandler que siempre escribía libros policiales. En esa época era muy conocido. Y no se apartaba nunca del género boxístico. En esa época yo recuerdo a Requiem para un luchador, de Anthony Quinn, por ejemplo, que también hablaba del ocaso de un boxeador. Quizá esto sea parecido, porque acá aparece un boxeador que quiere ganar, que quiere salir del ostracismo a los 35 años, y que se encuentra, la trama de la película, vos la vas a comentar mucho mejor, con un manager bastante corrupto, ¿no? Que tranza con la mafia, carrera con la mafia, y sabe que su boxeador es un perdedor. Así es. Es una historia de un boxeador más, tal vez un pesado del montón por aquellos tiempos, que estaba casi acostumbrado a perder. Y dentro de todas estas peleas que él perdía, había arreglos de trasfondo, con un capo mafia, quien era quien manejaba todo, y un manager corrupto, que un poco podemos decir que hasta lucraba con lo que era la suerte o el destino de su boxeador. Vos nombrabas al director, Robert Wise. Esta película es de 1949. Robert Wise, allá por 1941, había sido llamado por un tal Orson Welles, para que sea el montajista de su gran film de aquel año, y tal vez uno de los más importantes de la historia del cine, como El Ciudadano Kane, La Vida del Ciudadano. El Ciudadano está dentro de las películas más importantes en la historia del cine mundial, sobre todo en la historia del cine americano. Con Orson Welles, que era artista y director genial. No vamos a ir a la pausa, estaremos volviendo con la pelea ya del Tattoo Brizuela, en este caso ya en la categoría liviano, frente a Julio César Ruiz. Espérenos. ¿La están pasando bien? Imagino que sí, al igual que nosotros. Volvemos al cine. El boxeo tiene mucho que ver con la pantalla grande. Parte 2. Nadie podrá vencerme en boxeo cine beat, junto a Jordan Galicchio. Como vemos, Walter, esta película marca mucho el estereotipo de lo que se hablaba como el cine negro, de esta sociedad cínica, corrupta, que amenaza no solo la vida del personaje, en este caso de Robert Ryan, sino de quienes lo rodean. Y está el caso, siempre en este caso de películas, hay una historia de amor también detrás de fondo que lo acompaña. Los directores generalmente dan este toque romantísimo a estas películas duras. Para la vista del espectador, para la trama de la película, generalmente el toque romantísimo en las películas de boxeo están, para bien o para mal. A veces no terminan tan bien. Terminan realmente como son. Acá ya nos estamos acercando al momento de la pelea. Me gustaría un poco que pases a poner la lupa, como se dice, en cómo boxea Stoker, este personaje que encarna, en este caso, Robert Ryan. Bueno, como te dije anteriormente, tiene una gran ventaja Robert Ryan, que practicó boxeo en su época cuando era universitario. Las escenas de boxeo están bien hechas. Para la época están bien hechas. No te olvides que aquí no estaba la tecnología aplicada como está en este momento. No había color. Películas en blanco y negro. Esta es la pelea final, el momento del desenlace, donde las cosas comienzan a cerrar. Y ahí se ve la silla vacía. La silla vacía de esta mujer a la cual vos tanto hacías mención. Y él un poco metido en la pelea, pero cabeceando, a ver si ella llega, si llega, si no llega. Y él que tiene que ir a esta pelea, que de antemano él no sabe que está arreglada. Robert Ryan se da cuenta. Aflora su orgullo, su amor propio, para tratar de ganar la pelea cuando se entera que va a ser traicionado por su técnico. No se lo dice. Gana la pelea, pero a un costo muy difícil de sobrellevar. El final, no digo que es trágico, pero es un poco triste. Porque le fracturan una de sus manos, precisamente por haber ganado la pelea y haberle hecho perder muchísimos dólares a la mafia en la que era entonces en Estados Unidos, que estaba muy metida con el boxeo. Me pone muy feliz y muy contento que en Boxeo Cinebip la filmografía, los argumentos y los archivos estén en algunas películas que no son muy recordadas y que aparecen precisamente hablando de lo que era el boxeo en aquella época. Tal cual, como lo estaba personificando en esta película Robert Ryan, en esta historia. A mí me queda algo que está un poco ligado a lo que es la condición humana y que está desde los clásicos del teatro de antaño, desde que escribía Shakespeare o Molière y que es el tema de la tradición. Pero me parece que finalmente termina ganando el valor de este personaje tan noble que encarna a Robert Ryan. ¿Cómo la pasaste? Bárbaro. Que quede en claro una cosa como reflexión final. Todo esto que le pasó a Robert Ryan, el ambiente del boxeo, hoy es más o menos similar y parecido. O sea, desde aquella época hasta estos días, sigue ocurriendo. Esto fue boxeo y cine vil. En Golpe a Golpe. De la ficción pasamos a la realidad. Y la realidad es el Tatu Brizuela, el gran protagonista de Golpe a Golpe. La historia de vida en Golpe a Golpe. La pelea frente a Julio César Ruiz. El hombre de Chacabuco. Aquí está. Se realizó en Mendoza. Chacabuco. Ahí está. Pum, pum. Arriba. Ya no lo puede carar. Tranquilo, no te cebes. Así, así. Derecha y cruzadillo. ¿Estamos? ¡Ojo! Te haces granar y te prendes al pedo, papá. No te prendas. ¿Por qué quieres ser más macho que él? Si vos sos 10 veces un avanzador. ¿Estamos? El último round. Va a salir a quemar naves, porque está perdida la pelea para él. Entonces, sin tú, eres salir. ¡Pum, pum, pum! ¡Y te va! ¡Vamos! ¡No bajes las manos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Estoy muy conforme con mi rendimiento, ¿viste? Por la preparación física que tengo y estoy desconforme con los jurados, como siempre, te afanan, ¿viste? Pero esta pelea me la afanaron mal, ¿viste? Pienso que así malogran el goceo, malogran a los goceadores, porque yo sé que él hace sacrificio para llegar bien, pero yo también lo hago y quiero mi reconocimiento y, bueno, seguiremos entrenando y seguiremos luchando contra los rivales y contra los jurados. Y bueno, yo también me tuve que cuidar mucho, ¿no? Por la mandíbula. No quería arreglar nada, no quería dar ninguna ventaja, pero bueno, siempre no se me va esa cosa de bajar las manos, ¿no? Que siempre bajo las manos. Es costumbre, ya la voy a perder, ya la voy a perder y no voy a bajar más las manos, pero bueno, salir más confiado, ¿no? Y atajarme más las mandíbulas, que todos me van a buscar eso. Daniel vivió nueve meses en mi casa, con todos nosotros, lo integramos como un hijo más y realmente yo soy la que estoy también detrás de esa persona, de ese boxeador, que voy por la otra parte de atrás, que como una mamá. Y realmente hoy lo sufrí. No me divierte mucho, te digo, me divierte cuando ya estamos festejando. Viene de lesiones, viene de cosas, muchos problemas, caídas, bajones anímicamente, la pelea con Dorrego, lo que le pasó en la mandíbula, la operación, viene de muchísimas cosas. Y la verdad que me sorprendió su estado físico, el moverse, la verdad que es como verlo cuando era antes. Sonó la campana, no tenemos más nada, no tenemos más tiempo tampoco. El agradecimiento a la gente de Corti, que muy gentilmente siempre nos presta sus instalaciones, para poder brindarles lo mejor en golpe a golpe. También a la gente de Banco Macro, a la gente del partido 3 de febrero, que también nos cedió muy amablemente el cuadrilátero para allí grabar las escenas de boxeo cine VIP, la gente de Ale Group y también a José Beraldi en el Viejo Cañón. El viernes es nuevamente la cita con todos ustedes, a partir de las 22. En golpe a golpe, la vida en un puño. Nacía y ahí nomás la vida lo empezó a golpear, pero él apretó los puños en vez de llorar. A veces trató de tirarlo con un golpe bajo, y atrás lo tuvo en las cuerdas casi hasta no.